Y lo importante es empoderar al colombiano, que le vuelva la esperanza al colombiano de que si se pueden dar las cosas, que si se pueden hacer las cosas, que si puede haber una verdadera transformación. Una Colombia grande, una Colombia justa, una Colombia honesta. ¡Arriba, lección! ¡Arriba! Mi corazón se vacunó contra la indiferencia. Hay que trabajar con la gente, escuchar a la gente y diseñar con ellos el mismo proyecto que ellos quieren. Un país de oportunidades para todos. Gracias por recibirme con tanto cariño. Chao, chao.